No siento nada No veo nada Que me obligue a regresar No tengo nada Que me haga repensar No me quiero quedar Ya no se puede estar Yo me voy a partir Para que no pienses más Ya no te pienso despertar Para que vuelvas a volar Y hay valores Yo no puedo respetar Y miles de canciones Que seguro no sonar Un cierto sentimiento De aquello ya no volverá Y mucho hastío Para que vuelvas a volar Música 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 Gracias por ver el video.